¿Dónde estamos? ¿Va qué? En la Torre de Pisa En el barricerio Voy a verlo más de cerca Y creyendo que Pinocho se moría Pucho que el avión con la Torre Me parece que es muy popular Hay de todas las nacionalidades A tarjetinos Puten bien, mierdas Y todos haciendo la misma pose No, 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 no ¡Te les haré esto! Yo no puedo, básicamente Hacer la nada Porque no Aparte de la Torre de Pisa Tan famosa Tiene uno la iglesia Que ahí es la salida O algo del otro lado Que ya entramos Y esta es, básicamente, la ciudad No hay mucho más No hay gran cosa Único medio, señores La Torre de Pisa está inclinada Estoy haciendo córnica TV, señora Único medio en vivo Me dijo que se me hubiese entendido Una verga Están todos haciendo la misma pose Esto la empujé con la argolla Si me pongo mejor en frente para que nos salgan las barandales El Batisterio De Chiesa La Catedrale Y la Marencoche De Chino por todo lado De Chino que quieren sostener Quieren doblar la banana La hora que marca el reloj Y la hora oficial Y bueno, estamos documentando un poco cómo mierda es todo esto Y cómo le sacan la guita a las pobres turistas Ninguno parece miembro de la familia Macri Salvo yo Y bueno, nada Después publicaré esto Y si alguien lo ve Va a decir que es forro Y con toda la razón del mundo Bueno, pero la taxa principal ya está Así vamos pensando en qué carajo cenar esta noche En el Batisterio te cobran así que no entramos Y el cementerio creo que también Pero bueno, ya entraré gratis en un momento O no gratis Al menos no lo pagaré yo Este video se está haciendo un poco largo Pero es para mí Y recordar las boludeces que Recordar las boludeces que alguna vez hice Como esto Oh, cara Vázquez la dejé ayer El museo también te cobran Bueno, acá está Vázquez con una cara de divertida Que se sale de la vaina Sí 18 euros para subir esto, hermano Así que No hay tiempo Si no los pagaba En realidad no sé por qué los pagaba Pero los pagaba de cholulo Decí chau Arrivederci Arrivederci Pisa digo Chau